Otra vez me vas a molestar, otra vez. ¿Qué es lo que te dije? Que necesito paz, Ramón. Estás como una preguntadera, como una vaina, una cosa. Quiero apagar la luz. ¿Qué quieres apagar la luz? ¿Qué quieres hacer eso? ¿Qué quieres hacer eso? Ando malhumoradísima, Ramón, y no especialmente que tengo el periodo. Ando malhumorada. ¿En qué idioma quieres tú que yo te lo diga? ¿Hasta cuándo? Pero es una simple pregunta. No, pero es que tú tienes rato que es una simple pregunta, que es una simple no sé qué. No, aterriza, Ramón. Aterriza. Tengo rato diciéndote. Te ando de malhumor, no me hables, no me gustes porque me vas a encontrar, Ramón. Pero ¿dónde está la factura? Si me buscas, ahora no sabes, es que tú no sabes dónde está nada, Ramón. Tú no sabes, qué casualidad, se te pierde todo menos el bendito celular. Eso sí no se te pierde, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué tú no tienes un brazo en él? Sí, no, por algo se da, porque algo estás escondiendo, ¿verdad que eso? Claro que no. Dímelo, Ramón, claro, no has pado. Dímelo. Además, chate de aquí. Quiero estar sola. Pero, pero... Quiero estar sola, Ramón, definitivamente. No me estén molestando, ando malhumorada. Ustedes quieren saber, ustedes quieren saber cómo hacer feliz a una mujer. Es muy sencillo, yo les voy a enseñar. Chequen. Ya, se escuchan los gritos. Vamos a ver. Hay que hacer feliz a una chica. Oye, se me va a caer, se me va a caer. ¿Me estás escuchando? Sí, pero... ¿Cómo te me estás escuchando? Pero cálmate. Llegué. La otra vez va a llegar. La otra vez va a llegar. La otra vez que llegué, que no llegué. ¿Qué es esto, que aquello? Ah, entonces, dice, no necesito estar sola, necesito paz, necesito paz, necesito todo. Toma, toma, toma. Buen provecho. La cremita de auyama, mi favorita. Cremita de auyama, perfecto. Mira, este es pollito esmechado. ¿Cómo no puedes comer este, el pollo? ¿Y me puedes decir dónde está la factura de la lucha? La lucha que está ahí, en la sala. Ah, ok. ¿Y los zapatos blancos, por fin? Aquí, en el otro cuarto, abajito, de la derecha. Este es de auyama, mi. Está riquísimo. Y el pollito. Está, pero, pepa, riquísimo. Proba el juguito. Y el fresa, frutilla, como que te gusta. Mi amor, qué rico. Está bueno. Está demasiado rico. ¿Te quieres acuérdate aquí conmigo? Sí, ahorita me cuesta. Revolvíame, que me voy a apagar las facturas en la luz. Sí. Si quieres acuérdate aquí conmigo. Ahí hay más pollo, si quieres más pollo, o más jugo, o más sopita de auyama. Todo está bien así. Estoy, pero... Si te hace falta más comida, me avisa, oíste. No, no, no.